De plano ya no quiero que andes vacilando Fue los amores como el tuyo voy dejando Y si te miran por la calle o vas pasando Nomás te miran y te dicen hasta cuando Te das mucho paquete porque eres bonita Pero los años creo que nadie te los quita Hace unas noches te agarré la movidita Por eso quiero deshacerme de tu corazón De plano ya no quiero que andes vacilando Fue los amores como el tuyo voy dejando Y si te encuentro por la calle o vas pasando Nomás te miran y te dicen hasta cuando Te das mucho paquete porque eres bonita Pero los años creo que nadie te los quita Hace unas noches te agarré la movidita Por eso quiero deshacerme de tu corazón Me das mucho paquete porque eres bonita Pero los años creo que nadie te los quita Hace unas noches te agarré la movidita Por eso quiero deshacerme de tu corazón Por eso quiero deshacerme de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!